bueno un cordial saludo para todos bienvenidos a este vídeo donde vamos a analizar una receta estándar y vamos a hacerle algunas correcciones recuerden entonces si no se han suscrito al canal que por favor se suscriban y que le den me gusta y así tener unos nuevos vídeos que tenemos acá una preparación de unos langostinos entonces nos están diciendo por acá que van a ir apanados en coco adicional que va a llevar un puré de yuca y champiñones por acá tenemos otra receta acompañante que es una crema de naranja por acá tenemos una ensalada fresca por aquí una vinagreta por acá una salsa de tamarindo la mano de obra y los costos indirectos del servicio donde vamos a ir a revisar inicialmente una de las recetas acompañantes que nos dicen que es una salsa de tamarindo en esta salsa de tamarindo que tenemos que toda esta preparación va a ser para una unidad siempre vamos a dejar que el formato asuma lo que dice la receta principal es decir nos vamos a venir a la principal y acá nos van a decir esta preparación para cuántas porciones va a ser siempre siempre lo primero que vamos a tener en cuenta es lo que diga la cantidad por porción o sea lo que le va a llegar al cliente a su plato bueno entonces volvemos a nuestra receta de la salsa de tamarindo y en esta receta de la salsa de tamarindo dice que lleva 10 gramos de tamarindo o sea de la pulpa azúcar harina de trigo mantequilla y ajo yo el ajo acá lo veo cuestionable en qué sentido de que el ajo es un producto que es muy invasivo entonces no sé hasta dónde realmente por porción de salsa lleve un gramo de tamarindo porque porque si aumentamos esta cantidad voy a hacer una corrección acá temporal a 10 unidades entonces vamos a decir que eso lleva 10 gramos de tamarindo de ajo y 10 gramos de ajo son más o menos 3 4 dientes de ajo mal contados unos 3 dientes de un tamaño mediano y 3 dientes de ajo en esta cantidad sería muchísimo pero eso sí ya lo dejo a el gusto de el que elabora la preparación o el que va a hacer la preparación yo lo miraría simplemente y analizaría la cantidad de ajo en una preparación completa de resto tenemos acá que esto viene todo por libras y que cuando miramos la merma el tamarindo es una pulpa que depende cómo la consigamos va a tener más o menos merma la azúcar no nos está mostrando algo muy desproporcional al igual que la harina de trigo miren que como son es poquita materia prima podemos dejar esa merma o como veo acá comparado con la tabla que utilizamos habitualmente en la clase que es una tabla descarga de internet analizaron la receta y la bajaron a un 2 por ciento igual ocurre con la mantequilla si la voy a dejar tal cual como viene o si de pronto la voy a clarificar un poquito y el ajo que la merma que tiene básicamente es cuando lo pelamos y cuando lo llevamos a una clase luego nos venimos para una segunda preparación que tenemos acá que dice que es una vinagreta en el caso de la vinagreta tenemos entonces aceite de oliva la miel el limón la pimienta que esto es el pimienta en polvo la mostaza y la sal ya por este lado llevamos un gramo de sal que vamos a tener en cuenta revisar la cantidad de sal total de la preparación a que no vayamos a agregarle demasiada sal a la preparación total tenemos acá entonces que el aceite de oliva miren por acá dice frasco de 500 ml y yo puedo trabajar esto por libras o por líquidos en este caso es un líquido estamos bien es correcto es un frasco de 500 ml y los precios de su valor tenemos por acá una ensalada en esta ensalada que nos están diciendo que lleva rábano espinaca tomate cebolla y almendras longas que tiene que el rábano tiene una merma alta pero sobre todo la espinaca tiene una merma muy alta es real si cuando nosotros vamos al supermercado o vamos a la legumbrería a comprar la espinaca esta viene con el tallo y todo y realmente a la preparación solamente llevamos las hojas y las hojas que estén en buen estado entonces es un producto que aún siendo muy económico tiene una merma muy alta y debemos de respetar esa merma porque al de la legumbrería o nuestro fruber le debemos de pagar el producto completo los tomates la cebolla morada es un producto que también tiene una buena merma y la lonja listo y en este caso nos están diciendo que todas son compradas en libras y que estos fueron los valores de compra me vengo para esta otra que me dice que es una crema de naranja en esta crema de naranja que me están diciendo que lleva auyama zanahoria papa criolla cebolla naranja jengibre pimienta otros dos gramos de sal mantequilla y agua entonces van a mirar algo acá en el agua miren que en el agua no tenemos valor porque lo ponemos para calcular de pronto el peso total del producto que aunque cuando yo llevo esto a cocción él va a perder líquido por evaporación no se pierde totalmente yo puedo decir acá que la porción en el plato inicialmente esto va a ser de 400 gramos nos dice por acá realmente no van a ser 400 pueden ser unos 350 aún así yo diría que el tamaño de esta porción está muy grande está muy pesada al ser una crema de 300 gramos sería una crema aún así muy pesada en cuanto a la cantidad que voy a servir analizaría las cantidades el cálculo matemático como tal lo veo bien que veo que es mucho producto para una preparación es diferente a si miramos la polpa de tamarindo miren que esta salsa de tamarindo peso total de la salsa son 31 gramos es una porción cita una dos cucharaditas de salsa la vinagreta miren que acá estoy diciendo que pesa 9 gramos una cucharadita de vinagreta la ensalada la ensalada nos está pesando 63 gramos si una porción puede ser de 60 de 80 gramos promedios de lo que recomendado pero la crema está muy pesada nos dicen que son 400 gramos de crema a que va en cocción listo pero bueno en cocción no va a perder el 50 por ciento del líquido en la preparación listo por de acá seguimos con un puré entonces en este puré tenemos yucas setas ajo otra vez dos gramos de ajo para una sola preparación no sé hasta dónde crema de leche mantequilla perejil pimienta y otros dos gramos de sal listo entonces acá tenemos si esto va a ser un puré este puré tiene un peso promedio de 200 gramos más el peso de la crema de naranja ya sería muchísimo carbohidrato en una sola preparación se debe analizar el gusto y lo que piensan llevar al plato y revisar un poquito esas cantidades acá tenemos entonces que la yuca la están calculando en kilos y de pronto alguno estará diciendo para allá no pero es que la yuca cuando la pelamos etcétera tiene una merma pero es que miren que esa merma ya está aquí calculada que quiere decir de esta merma esta merma quiere decir que cuando yo compro la yuca inicialmente va a venir con cascara venir con el pavilo y todo eso y que cuando yo la limpie lo que voy a llevar a cocción son 120 gramos entonces sería revisar realmente la porción final cuánto haríamos ahora cómo se puede hacer no vamos a preparar esto digamos que vamos a preparar cuatro porciones cambio esto por cuatro que me dicen que yo a la verdad más o menos 480 gramos de yuca más los los champiñones o las setas el ajo etcétera etcétera y entonces yo hacer una preparación de unos 800 gramos realmente cuando termine de elaborar mi crema mi puré en este caso que voy a hacer voy a ir y voy a dividir esto en tres cuatro porciones o así realmente salen tres cuatro para un plato que se vea bonito presentable gourmet listo entonces esa revisa de ese detalle y por acá tenemos los langostinos entonces a la persona que me pide esto yo le digo acabo de corregir una formulita por acá realmente necesitamos 3.45 y día yo necesitamos tres porque esto está trabajando con decimales luego te envío la corrección de la del formato pero que veo yo acá y es el aceite para freír eso fue lo que me permito hacer este vídeo entonces tenemos yo puedo trabajar estos langostinos que era la consulta de mi usuario y me decía maria lo puedo calcular por unidades o por gramos generalmente en este tipo de platos los langostinos van por unidades entonces los puedes llevar por unidades siempre y cuando cuando adquieres la materia prima sepas que el paquete que compraste siempre viene más o menos por la misma cantidad entonces digamos que el paquete viene por 10 o viene por 5 y que tengas claridad a cada paquetico que yo compro trae las mismas unidades o sea que cada unidad me va a salir en tanto pero voy a hacer este cálculo internamente y decir bueno el paquete viene por tanto langostinos cada uno me sale promedio uno con otro perdón acá estamos diciendo que a ella le salen a dos mil doscientos pesos pero qué ocurre con el aceite vegetal qué hacemos nosotros nosotros qué estamos haciendo démenme un momento quién no lo conozco no sé quién es acá tenemos entonces que cuando yo voy a calcular un frito yo no voy a tomar 300 gramos de aceite o 300 mililitros como está acá inicialmente aceite y al cliente le voy a cobrar el aceite completo esto generalmente se calcula por absorción pero acá necesitaría yo saber cuánto pesan los tres langostinos cierto me voy a explicar supongamos que van a ser unas papitas vámonos por acá con el puré digamos que estamos hablando de la yuca de la yuca pesa 120 gramos si yo voy a llevar esta yuca de 120 gramos venga le quito los decimales y la voy a freír yo así 120 por el 20 por ciento y lo que voy a calcular de aceite más o menos van a ser 20 mililitros de aceite 24 mililitros de aceite porque porque ese aceite se utiliza para hacer muchas otras frituras puede que sean en ese mismo instante pero van a ser muchas otras frituras entonces yo no le puedo decir al cliente que le voy a cobrar 120 o que voy a utilizar 200 de aceite y lo va a cobrar todo al cliente esto depende de cómo lo calculen si lo llevan más a un paso de ingeniería puede ser un 5 un 7 un 10 un 15 un 20 yo le sugiero trabajen con un 20 que no se desborda demasiado la receta pero que tampoco lo dejen de cobrar entonces voy a volver a la receta principal y acá me están calculando 300 de aceite no tengo el precio el peso de un langostino entonces digamos que cada langostino pesa unos 40 50 gramos si decimos que cada langostino pesa 50 gramos y que van a servir tres o sea que los tres langostinos pesan 150 gramos si a estos 150 gramos yo les calculo el 20 por ciento que va a ser el consumo de aceite entonces dice 150 por 20 por ciento de aceite van a consumir de aceite o lo que yo le voy a cobrar al cliente serían unos 30 gramos es que yo utilizo los 300 pero no solamente lo vas a utilizar en una sola porción lo vas a utilizar en varias porciones sería este como el dato a revisar en este aceite para que porque miremos acá decía 300 es a esa preparación le estamos cobrando casi 3 mil 800 pesos de aceite acá dice 3 mil 780 si yo bajo la cantidad de aceite voy a decir que le estoy cobrando 380 pesos no es que me estoy tumbando a mí mismo no es que estoy utilizando y cobrando el 20 lo que es ya tenemos entonces acá revisadas el puré la crema de naranja la ensalada la vinagreta del tamarindo voy a dejar las porciones tal cual como están entonces me están diciendo que los acompañantes tienen un valor los cinco acompañantes de cuatro mil pesos que la receta principal que en este caso son los langostinos valen nueve mil seiscientos setenta y dos y me vengo a revisar esta parte de acá entonces la suma de estos dos valores que me va a dar voy a ocultar un momentico esto ocultar esto entonces que tengo acá nueve mil seiscientos de la principal cuatro mil de la de los acompañantes es más tres mil trece mil setecientos setenta y cuatro una merma que esta merma en este caso es más el margen de variación de los precios o de cantidades adicionales que yo tengo que utilizar en una preparación en una fecha específica y me mencionan la mano de obra me están diciendo que para cada plato de para cada porción que vayan a elaborar son seis mil pesos que salen de dónde los chicos acá me están diciendo que son cuatro empleados que cada uno trabaja un día y que el salario mínimo del año dos mil veintidós eso es salario ese día vale doscientos doce mil pesos para cuatro empleados y que ellos trabajan si ocho horas diarias o sea treinta y dos horas el total de los cuatro y que ellos de equipo son capaces de la hora treinta y dos treinta y dos perdón langostinos apanados en un día qué pasa yo podría decir son muy poquitos platos en un día pero si ellos no venden sino eso no lo puedo juzgar yo diría que un negocio que se sostenga nomás con treinta y dos platos al día es un negocio que necesita analizarse pero le voy a respetar esta parte porque lleva muchas preparaciones pequeñas y adicional tienen unos costos indirectos del servicio donde solamente estamos calculando una toalla absorbente que van a utilizar ahí aquí se puede mirar y acá pueden necesitar una un vaso o una copa para servir sí pero esta copa si acrílica o desechable y qué costo tiene si van a utilizar servilletas al momento de llevar a la mesa si eso va a tener algún pincho o algo para utilizar pero siempre y cuando estemos hablando de productos que son desechables o de un solo uso listo entonces acá yo voy a decir que son ciento ochenta y que la cantidad a producir es son igual siempre les digo esta parte es la parte variable esta preparación variable porque porque es de acuerdo al número de productos que vayan a elaborar listo valor de los variables y los productos fijos siempre les digo calcule su arrendamiento sus servicios públicos y sus telecomunicaciones y acá me están diciendo que el costo de eso mensuales de un millón doscientos treinta y seis mil pesos esto como se suma entonces tenemos acá nos están diciendo a cada plato al mes se le van a cargar mil cuatrocientos pesos que salen de dónde de que normalmente trabajamos unos veintiséis días al mes teniendo en cuenta que se descansa un día que por día elaboran un promedio de treinta y dos platos indiferente de unos y otros entonces al mes se elaboran ochocientos treinta y dos productos x ya me están diciendo millón doscientos treinta y seis dividido ochocientos treinta y dos productos al mes y a este millón mil cuatrocientos ochenta y seis que sale de esa división le vamos a sumar los costos variables que son mil seiscientos sesenta y seis y volvemos a la receta entonces estamos diciendo que esos langostinos apanados van a salir con un puré o una crema van a ir con una salsa de tamarín de una vinagreta una ensalada fresca una crema de naranja un puré y obviamente los langostinos es un plato a precio de costo de unos veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos que teniendo una utilidad mínima del treinta por ciento que se puede aumentar sería un plato para vender si nos corresponde pagar impuesto al consumo de treinta y dos mil novecientos siete pesos o sea de treinta y tres mil pesos espero que este vídeo les sirva ayuda y que los compañeros se les aclaran las dudas que tengan recuerda darle me gusta y suscribirse al canal muchas gracias gracias